La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que cosa tan bonita Cuando la luz del cielo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Cómo estamos? ¡Qué emoción estar aquí con ustedes! Es la primera vez que vengo aquí a esta hermosa ciudad, Los Mochis. Ya me habían hablado mucho de esta ciudad, pero la verdad es que ha superado mis expectativas. Gente tan linda, comida riquísima. Esta mañana desayunamos unas quesanillas. ¿Qué más tenemos? Unas, bueno, aquí. Pero saben, hay algo que no me encanta. Una cosa nada más que no me encanta en esta ciudad. El frío. ¿Quién anda con el frío? ¿Qué pasó con el calentador? ¿Qué iban a poner aquí en el escenario? Se está congelando las manos a Alex Mercado. ¿Qué tal? Yo soy Julia Mari. La verdad es un honor estar aquí con ustedes en esta nuestra gestión en mi ciudad. Esta noche vamos a recorrer el mundo a través del jazz con una combinación de canciones mexicanas de diferentes países, de diferentes idiomas. La primera canción fue Amanecer en tus brazos. Y la siguiente canción es una canción que forma parte de un proyecto, que es un nuevo proyecto, que es un homenaje a nuestro amado Manzanero. Y la canción es una canción que forma parte de un proyecto, que es un nuevo proyecto. Amanecer en tus brazos. 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 En las últimas visión Si no supiera cuándo Me has querido Yo sé que lo verás Cuando amanezca Escucho el despertar De mis señores En la deobesca Reza cotidiana Espero vencer Y me puedo ser Que no voy a esperar Más los amores Mientras verás junto a mí Junto a mí Más los amores 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal los músicos que nos están acompañando esta noche? ¡Gracias! 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 por cada otro. Gracias. La siguiente canción es un arreglo que hice en un poema escrito en hebreo por una mujer húngara durante la Segunda Guerra Mundial. La canción se llama Elí, Elí, y quiere decir mi Dios, mi Dios, nuestro amor. Elí, Elí, ¡Gracias! 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 ¡Mucho de calesía! ¡Fete de Juez! Música 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 A conocer un mundo lleno de ilusiones A conocer un mundo lleno de ilusiones A conocer un mundo lleno de ilusiones A ser mayores, mi compadre, alegrías A ser dichosa, yo contigo lo aprendí A parar ya, contigo por mí A perder la luz, de volar A perder la luz, de volar A perder la luz, de volar A perder la luz, conmigo por mí A tu presencia no la cambio por mi luna A perder la luz, de volar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!